La vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Madame Curie, física polaco-francesa. Corinebacterium diphtheria, agente causal de la diphtheria. Son vacilos granpositivos, pero se tiñen con azul de toluidina, que es una coloración que se llama coloración de Albert. Presenta unas especies de, como si fuera una pequeña esporita, pero no es una esporita, sino gránulos de polifosfatos. Y se agrupa, como en letras, L o B, V. Se transmite por gotas de saliva. Existen portadores asintomáticos. También puede ser por objetos contaminados. Y rara vez por contacto cutáneo. Era mortal hasta la aparición de la vacuna. Esta es una bacteria que su factor de patogenicidad es una exotoxina muy potente. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bien, la bacteria se empieza a reproducir aquí en estas placas que se ven en la garganta. Más bien amígdalas, úvula, ahí están esas placas grisáceas que se llaman placas pseudomembranosas. Puede abarcar hasta la nariz y puede asfixiar al niño. Causa fiebre y al final la exotoxina va a matar al paciente por una miocarditis. Otros signos y síntomas importantes. Voy a hacer una pequeña nemotecnia que quiere decir difteria, disfagia, disnea. Muy bien. Yun estridor, un ruido respiratorio llamado cru. Presenta cuello de toro por haber una linfadenopatía muy notable, parálisis del paladar y parálisis ocular. La prevención es una vacuna pentavalente. Se llama DPT, difteria, pertussis y tétanos. Pero va acompañada de hemófilus influenzae tipo B, tétanos y hepatitis B. Por eso es pentavalente.